Hola, feliz tarde para todos y bienvenidos a Show Caracol. Taliana Vargas le sigue los pasos a la pista, pues la Samaria es amante del baile. Por eso Pilar Schmidt apunta sus coordenadas hacia ella, para ver qué ritmo la ponen a gozar y también sus proyectos laborales. Ahora que Rafael Orozco, el ídolo, se encuentra en su etapa final. Taliana, ¿le sigue la pista al baile? Pero por supuesto, me encanta, me encanta la pista, no me lo va a perder, no me lo va a perder, no me lo va a perder. El buen sentido del humor acompaña a Taliana, así que de nuevo con las coordenadas. ¿Taliana, ¿le sigue la pista al baile? Claro que sí, me encanta, me encanta la pista, soy una bailarina profesional frustrada, he bailado toda mi vida, pero no me he dedicado nunca al baile. ¿Será que baile como Fernan Martínez? ¿Es costeña? No, imposible. No, pero estamos mamando gallo, esto es risa, de los pies hasta el cielo, pero con ganas ya. Pero Taliana lo admite, está fascinada con Pipe Hueco. Con ese movimiento de cadera, todas te vimos, cariño, así que ya no puedes donde esconderte. ¿Qué viene después de Ramo Orozco? La pista. ¿Y en tu vida profesional? Bueno, hay unas cosas maravillosas, ahora tengo casting, tienen muchos, 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 pero lo más importante, lo que me tiene mi alma llena es mi fundación, que ya sabrán bastante de ella más adelante. ¿Y cómo es si salsa y chao? Salsa, dos besos, con sabor y chao.